¡Aplausos! La que me dio la vida, la que me cuida, mami, de mis amores Son para ti las flores y todos sus colores, mami, de mis amores Estas flores que he juntado para ti, antes dure un solo día, vuelvo mucho más Y yo con amor, te las traigo yo, espero que te gusten por mí así Recordarás que para mí no hay yo tal como tú Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores Quiero que en este día seas la más querida, mami, de mis amores La que me dio la vida, la que me quiere y cuida, mami, de mis amores Son para ti las flores y todos sus colores, mami, de mis amores Un año flores, flores de las mejores, mami, de mis amores Quiero que en este día seas la más querida, mami, de mis amores La que me dio la vida, la que me quiere y cuida, mami, de mis amores Son para ti las flores y todos sus colores, mami, de mis amores Estas flores que he juntado para ti, tal vez dure un solo día, vuelvo mucho más Pero con amor, te las traigo yo, espero que te gusten por mí así Recordarás que para ti las flores, mami, de mis amores Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores Quiero que en este día seas la más querida, mami, de mis amores La que me dio la vida, la que me quiere y cuida, mami, de mis amores Son para ti las flores y todos sus colores, mami, de mis amores Son para ti las flores y todos sus colores, mami, de mis amores 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 Mami, de mis amores